Doctor, fui al médico, me dijo que estoy bajo en hierro, que empezara a tomar. Doctor, me siento bajo en energía, fui donde mi comadre, mi comadre me dijo, oye, empieza a tomar hierro. Entonces, fíjate, escucha bien esto, tómate el tiempo de escuchar esta información, y después usted toma esa decisión. Primero, hay que entender que nuestro cuerpo tiene una capacidad limitada, no ilimitada, limitada, para excretar el hierro. ¿Qué significa eso para usted? Lo que significa que puede acumularse en sus tejidos, puede acumularse en los órganos. ¿Y cuál es el problema con eso? Bueno, que el hierro es un potente oxidante capaz de dañar los tejidos, señores. Y ahí va incluido, miren, nuestro cerebrito. Tener demasiado hierro acumulado en el cerebro causa un efecto de oxidación y parece desempeñar un papel importante en que la persona desarrolle o que tenga una progresión del Alzheimer. Así mismo, los pacientes con niveles más altos de hierro se empiezan a deteriorar antes y más rápidamente en comparación con aquellos que tienen niveles bajos. La hemocromatosis, señores, que es tener exceso de hierro, es diagnosticada fácilmente midiendo la ferritina acérica por un examen de sangre. Un nivel saludable, ideal, oxida entre los 40 y 60. Así que antes de tomar suplementos, o escuche, escuche bien esto, echen un vistazo a la carne, al pescado, a las aves. ¿Por qué? Porque es la forma de hierro que su cuerpo absorbe más fácilmente hasta el 30% del hierro emo que nosotros consumimos. ¿Qué te parece? Bueno, si te gustan estos temas, sígueme.